De lo alto el clamor de ellos, y Dios perdonará, hará su voluntad y librará a Colombia. Si todo el pueblo clama, Perú, escucha esta palabra de Dios, cantará. Perú, escucha, yo voy a mover la tierra tuya, de tus ancestros, que me entregaron mi corazón ante mi presencia, y ponían mi idolatría sobre mi tierra, y yo levantaré aquí a lo que yo voy a levantarte, dice Colón, te dice Perú, escucha Perú, te viene también un movimiento muy fuerte sobre tu tierra, y tu tierra será movida para quebrantar muchos corazones, es necesario mover la tierra de Perú, para que los corazones no se pierdan, ni las almas, sino que la presencia de Dios llegue sobre sus vidas, esté sedimentada en el temor de Dios, y no se pierdan en el castigo eterno, que dice el Espíritu. Dios va a mover, escucha por el Dios, invoca, 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 te dice el Espíritu, invoca y clama, clama a mí, le dice el Espíritu, clama, delante de mi presencia, arrodillate, que no mueve tu corazón, no mires al hombre, sabadada, sacándala, aprenda a reconocer, quien habla de ese Espíritu, vas a cantar, porque Dios, pueblo de Dios, está, está mostrando, pueblo de Dios, a través de lo que Él permite en el sol, en la luna, en las estrellas, señales, pueblo de Dios, y es muy probable, pueblo de Dios, que, en estos días, mañana, va a haber terremoto, pueblo de Dios, por la gran cantidad de energía, que está, está emitiendo, amén, y esto va a alterar, obviamente, las placas tectónicas, en muchos países, pueblo de Dios, está anunciado, esto, va a producir estos terremotos, y Dios va a seguir, pueblo de Dios, moviendo, sí, el sol, la luna, para poder mover, o, las cosas que se van a mover en la tierra, pueblo de Dios, porque Dios, va a comenzar, a quebrantar, muchos corazones, para que acerquen, se acerquen, a su presencia, pueblo de Dios, porque hay muchos corazones, endurecidos, que no, que no están buscando, la presencia de Dios, porque, se han contaminado, pueblo de Dios, de tanta maldad, de tanta cosa, en este mundo, y Dios quiere rescatar, a sus hijos, y a sus hijas, realmente, y no se pierdan, pueblo de Dios, en, los juicios, que se acercan, a la tierra, ahora, y esto es un... Temblor, temblor. 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 Mierda, que fuerte Concha, su madre, que fuerte Ayude, ayude a los detenidos Ayude a los detenidos Ayude con los detenidos Agarre cada uno un detenido Agarre un Agarre un detenido cada uno, carajo Mierda, que fuerte Mierda, que fuerte Mierda Nieusem Mierda Mierda Ya, tranquilos, por favor, tranquilos, calma, ya. Con misterio no sacamos nada. Exacto. Qué terrible, Dios mío, qué terrible. ¿Dónde habrá sido el epicentro? Tranquila, tranquila, ya pasó, tranquilos. Ha sido terremoto. Ha sido terremoto, ha sido terremoto. Y sigue moviendo, ¿no? Se sigue moviendo. Se acaba de ir la luz. De los postes. Estamos arriba de los cables. No hay señal, ¿no? Baja tu velocidad. Qué terrible. Dios mío, ¿dónde habrá sido el epicentro? Baja tu velocidad. Sí, pero acá fue peor. Qué terrible. Baja tu velocidad. Qué terrible. Oh, Dios mío, ¿dónde habrá sido el epicentro? Baja tu velocidad. Sí, pero acá fue peor. Sí, pero acá fue peor. Qué terrible. ¿Qué? Dónde ha sido el epicentro? Sí, vamos a hablar. Sí, ahorita ya me... ¿Dónde ha sido? El Lima también está horrible. ¿Sabes? No me entiendes. No me entiendes. Sí, está fuerte. Sí, mira. Mira cómo tiembla. Oye, mira qué tal temblor. Por si acaso es en el norte el epicentro, ¿ah? No me entiendes. Está temblando, mira. Sí, está fuerte. Sí, mira. Mira cómo tiembla. Oye, mira qué tal temblor. Por si acaso es en el norte el epicentro, ¿ah? Sí, mira. Sí, mira. Oye, mira cómo tiembla. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.